La vivienda es el amor, es el mundo ritoral, es el mundo ritoral Es excitante que es, que es la marea, que es la luz de la sombra, que es la bandera Es excitante que es, que es la luz de la marea, que es la luz de la sombra La vivienda es el amor, es el mundo ritoral La vivienda 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 es el mundo ritoral